Hola, mi nombre es María Fernanda Fondón, soy nutricionista encargada de programas alimentarios del SESPAM y también trabajo como nutricionista en el programa de promoción de la salud y hoy vengo a contarles sobre estos programas alimentarios para que ustedes puedan conocerlos mejor y sepan qué tipo de productos entregamos. Existen dos tipos de programas, el primero es el Programa Nacional de Alimentación Complementaria que abreviamos PENAC y el segundo es el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor que llamamos PACAM. Hoy nos enfocaremos en este último programa que surge en 1999 y desde entonces se ha ido adaptando a las distintas realidades de nuestro país, enfocándose principalmente en la población mayor, su fin, su objetivo es el de prevenir pero también tratar distintas carencias nutricionales que podrían presentarse en este grupo de población y actualmente contamos con dos tipos de productos que es la bebida LAC de Años Dorados y también la crema Años Dorados. Las personas pertenecientes a FONASA podrían retirar este producto pero también podrían retirar los PRICE independientes de su sistema de previsión. Podrán ingresar a este programa todas las personas desde los 70 años en adelante pero también podrían ingresar de menor edad, por ejemplo entre los 60 y 69 años podrían ingresar todos aquellos pacientes que hayan estado en tratamiento antituberculoso o también que estén residiendo en algún LAM que es un establecimiento de larga estadía del adulto mayor o algún establecimiento de larga estadía del hogar de Cristo pero también entre los 65 y 69 años podrían ingresar por ejemplo personas que hayan sido parte del programa vínculos, familia, personas en situación de calle. También podrían ingresar aquellos pacientes que en su ENPAM que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor podrían clasificarse como autovalentes con riesgo, riesgo de dependencia o dependencia que es lo que necesitan contar con todos sus controles de salud al día y también con sus vacunas por supuesto. Todos los meses se entregan entonces un kilo de crema años dorados y un kilo de bebida láctea y entre sus características por ejemplo si partimos por la crema años dorados este es un alimento instantáneo cierto preparado a base de cereales y legumbres, es un alimento completo, nos aporta energía, proteínas, lípidos, grasas saludables y también está fortificado con 10 vitaminas y 5 minerales, entonces es muy importante que consideremos esto para su consumo. Se prepara con dos medidas entregadas en el box de reparto de alimentos o lo que equivale a 5 cucharadas rasas ya que equivale a 50 gramos de producto y esto se completa con 200 cc de agua hervida pero es muy importante que esta agua hervida sea tibia para evitar eliminar distintas vitaminas o minerales que podrían perderse en el agua. Tenemos distintas variedades como son de verduras, lentejas, arvejas y espárragos. Y por último tenemos la bebida láctea años dorados que es un producto en polvo diseñado en base a leche y cereales, está fortificado en 10 vitaminas, 5 minerales, reducida en lactosa, grasa y sodio y su preparación estándar es una medida entregada en el box de reparto o en medidas caseras podrían ser 3 cucharadas rasa equivalente a 25 gramos. También se completa con 200 cc de agua y es muy importante recordar que sea hervida pero tibia.